Música 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 Ufususudita hapisa, nyo senyor ni wawangkanya Ufususudita winyaypa, manahayka jingkangkaju Ufususudita hapisa, nyo senyor ni wawangkanya Ufususudita winyaypa, manahayka jingkangkaju 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 Tupuyo y es pues ni Dios pata Musso su tinta ha de su Habu pus y canta chay con chay Tupuyo y es va a hua hua Mungpa Musso su tinta ha de pinche Chay con chay tu sawa pinche Hatu tu si canga chay punche Tupuyo y es pues ni va a hua 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 inpà Musso su tinta ha de pinche ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!